Y bueno, te vas a dar los gustos en vida Yo lamentablemente no fui homosexual Porque si no tendría un montón de dinero acumulado Gasté mucho en mujeres Y sería un hombre rico Y además dicen que hay que probar Y yo probé una vez, me metí a una mina Un dedo con uña larga, me dolió, no me gustó Pero parás, sos trolo si pasa eso No, manzana No me gustó el dedo en el culo A mí, entonces no soy No, a mí te podemos entender, son las 3 de la tarde A mí me gustó una pareja ¿Qué, el dedo en el culo? Sí, porque hay mujeres que se enojan Porque pará, tiene razón lo que dicen Pará, esto es para terminar No, no, no terminé Seguí, 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 por favor Si vos querés hacerme Hablando mal y pronto, con todo respeto y cariño Si vos me querés hacer la cosa a mí Porque yo no te puedo ver, tiene razón Tiene razón, absolutamente Y además, para mí no es un rasgo de homosexualidad Y encima, en la próstata Hay una cuestión de que estimula la cuestión Sí, pero yo no soy A mí me da miedo A mí me da miedo No me gusta ¿Qué te da miedo? ¿Qué te gusta? No, me da cosí No, que me duela Pero tiene razón la mina Tiene razón la mina Si no te gusta, vos cerrá ¿Vos qué opinión tenés de esto? La reacción es que hace la concha de tu madre No, no, escucho las opiniones de ustedes Que me parecen fantásticas Ah, no, pero tenés que opinar Porque a mí me da miedo el dolor La reacción, cuando te das cuenta que no te gusta ¿Qué hace la concha de tu madre? Sí, sí A ver, llévame a ese terreno Yo respondo ¿Cómo sería tu pregunta? Si a vos te gusta Un poquito de dedo No, no me gusta Bueno, usted Haceme la siguiente pregunta Son varios ya ¿Te gusta que te chupen el...? Eso es otra cosa Besos negros, decís Eso es otra cosa Con respeto decir besos negros Es extraordinario Es terrible esta charla Pero cuál sería la falta de respeto Eso es otra cosa Es muy complicado Pero Toscano Mirá la cámara y explícale La cuestión respetuosa Del beso negro No, para decirlo Decir, viste Para no ser guaso Son dos cosas diferentes A mí a los 16 años Una trabajadora sexual Sin que le pida Me dio unos besos negros Me dejó loco Era una fenómena Viste Anda sabe cuántos años tenía Yo era un pibito Y se volvió loco Claro Con una colita rosita Viste a esa época Sin pelo, nada Ahora nosotros arrancamos Hablando de Milei Toscano Yo sí sabía que vos Ibas a decir esto 12.05 Lo mandaban a la mierda Milei Las elecciones nacionales No nos importaban más nada Y creo que hubiera estado bueno Un arranque Lo que pasa es que nosotros Hablamos como habla la gente Yo voy a un asado Ahora vamos a tomar un café Y se habla así No hay que inventar Yo no puedo hablar de esa manera Nosotros somos así Es un asado Pero sin asado Y así Hablás con tus amigos Está bueno La definición está buena Es un asado Sin asado Y si está cada vez más cara ¿Cuánto está mañana El kilo de colita Además Ustedes cuando vayan a un asado Con sus amigos Y se pongan a hablar de Messi Con todo el respeto a Messi O se pongan a hablar De cualquier otra estupidez Como salió Boca Váyanse de ahí Porque tiene que venir Un tipo como Coronito Y decir Miren muchachos Mi vida es una mierda Y el asado Se empieza a poner feliz Dejame mandar saludos De la gente que dona Gente que dona Y el asado De la gente que dona Que tiene que ir Y el asado